A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Nuevamente no habrá el tradicional grito de independencia multitudinario en Cozumel, a causa de la pandemia por coronavirus. En su lugar, se hará un evento simbólico austero como sucedió el año pasado. Tampoco se tiene contemplado el desfile del 16 de septiembre. Consultas gratuitas y esterilizaciones por parte del Centro de Control Animal se espera den resultados efectivos para prevenir la proliferación de perros y gatos callejeros. Buscarán que sean programas permanentes. Electrificación, iluminación, agua potable, entre otros, son algunos de los proyectos llevados a cabo en los últimos años por la Administración Pública Municipal que encabeza el presidente Pedro Joaquín del Bui. Hugo López-Gatell, subsecretario federal de Salud, emitió su renuncia de carácter irrevocable ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que se autodenominó como non-grato para el futuro del movimiento. Tráiler sin frenos deja tres muertos y ocho heridos en la caseta San Marcos de la autopista México-Puebla. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.